Ahora vamos a tener un contacto telefónico con Sonia Cristaldo, ella es novia de Alexis Sosa. Sonia, bueno Sonia, no puedo ni decirte siquiera buenas tardes, es solo tratar de comprender la situación que estás viviendo. ¿Cuánto hacía que eras novia de Alexis? Aproximadamente tres años. ¿Dos años? Tres años. Tres años. ¿Cómo fue durante todo este tiempo el noviazgo? ¿Cuáles eran los planes que tenían juntos? Siempre planeábamos para nuestro futuro. Él siempre me dijo así, ¿verdad? Que yo voy a ser su esposa, su señora, ¿verdad? Siempre me dijo así. El carácter de Alexis, ¿por qué elige esta carrera? Y le gustaba, me dijo, le gustaba mucho esta carrera. Él era costumbre de que salga a buscar al general todas las mañanas. Sí, así mismo él. Siempre tenía que hacer eso él. Y no solamente él, entre siete o cuatro por ahí están en ellos y se tienen turno así. ¿Cuál es? ¿En qué momento hablaste por última vez con él? Y el miércoles a eso, las doce de la noche. Sonia, Sebastián te saluda. ¿Ustedes son de Tabahí, si no me equivoco? No, yo soy de Arroyito, Departamento de Concepción. Ok, ¿y hace cuánto estaba Alexis acá en Asunción? Y desde que él se recibió, me dijo que él estaba ahí. ¿Y ustedes se conocieron dónde? Y él vino acá, acá en mi casa para conocernos. ¿Pero por qué fue hasta tu casa? ¿Cuál era la comunicación que tenían antes o por qué tenía referencias tuyas? Él estaba en la FTC, digo, por el cuartel de ellos que están en Arroyito. Sí. Ah, ¿y por ahí se conocieron? Así mismo él. Y después empezamos a escribir, así nos conocimos. ¿Y es cierto que él te dijo que iba a ir a pedir tu mano? Sí, viste que él ya venía, lo iba a pedir por mí, a mi mamá, a mis padres. Y le daba, ¿verdad? Mis papás y eso le daban, para que me pueda cuidar y todo eso. Mi vida, Sonia, estará destrozada. Sí, Sonia, decime, ¿en algún momento él te habló de que le tocaba atravesar este tipo de situaciones difíciles? ¿Te habló de eso alguna vez? No. ¿Como que nunca se quejaba a él? No, yo solamente le decía siempre que se cuidara, porque hay unas funciones muy peligrosas, le dije. Sonia. Pero él sí o sí me llamaba a las 4 de la madrugada. ¿Por qué te llamaba a esa hora? Sí, porque él ya se iba a ir junto a su jefe, me dijo. ¿Y qué fue la... cuando hablaste a las 12 de la noche, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué le dijiste? Claro, sin entrar tanto en una intimidad, en una conversación privada, ¿qué nos podés contar? Y me hablaba sobre para nuestra boda. Ay, Sonia, tanto lo siento, mi amor, me encantaría tenerte acá, darte un eterno abrazo, darte fuerzas. Sonia, ¿vos estabas en Arroyito o viniste a Asunción? Esta noche vengo a viajar. Esta noche venís para Asunción. Sí. Sonia, ¿y cómo se enteran ustedes de este hecho terrible? Y la verdad que yo estaba en mi trabajo. Dice que yo soy docente. ¿Y viste en la tele cómo fue en el... te llevó al celular? No, 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 yo toqué mi celular, vi... como para el recreo, ¿verdad? Uh-huh. Y toqué ella fue en el estado de su hermana y vi ahí, ¿por qué vos, hermano? Dijo, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, Sonia, lo que está... Y ahí yo me senté y me quedé chocada. Tratando de... Y yo dije, no, que algo pasó. Y, Sonia, ¿y a quién le llamaste? ¿A la hermana? ¿A tu cuñada le llamaste? ¿O viste...? Y después revisé así, seguido su estado, porque yo no quería creer. Y encontré que estaba la noticia allá y... Que ella sacó y era impuso en su estado. Uh-huh. Que le llevó el raudal. Sí, Sonia, me imagino que habrá sido un shock, como decís, muy grande, porque... Bueno, esto arranca ya a la madrugada, los noticieros, qué sé yo, de las 6, 7 de la mañana ya veíamos estas imágenes. Y vos te enterás en el horario de receso recién, me imagino que como 9, 9 y media. ¿Y ahí empezás a tratar de comunicarte con él? Y empecé... No, yo hasta las 5 y media por ahí le escribí, no le entregaba mi mensaje, le llamé y no salía su número. Y me hacía muy raro. Y yo dije, seguramente dejó su celular ahí en su pieza, no llevó. ¿Y quién te confirma, Sonia, que... porque dijiste que al principio no querías creer. ¿Quién te confirma después que sí, que era Alexis el que estaba en ese día? Su hermana. ¿Le llamaste? Sí, o sea, le escribí y me dijo así, que era él. ¿Y vos tenías contacto frecuente con los familiares de Alexis? Sí, sí, con su mamá. ¿Con su mamá? ¿Ya se conocían? Sí, yo siempre suelo irme ahí en su casa, en mis vacaciones siempre me llevo a Alexis ahí con él. Y alguna vez se vino él junto a mí acá. ¿Cuáles eran los planes? ¿Era casarse? ¿Hablaban de tener hijos? ¿Cómo era, Sonia? Así mismo era. Él siempre me dijo, verdad, que vos vas a ser mi esposa. Así que nunca olvides eso, médico. Yo me voy a casar contigo y te voy a traer acá, médico. Acá no funciona, médico. Y yo siempre le dije que es muy difícil, verdad, porque yo tengo un trabajo acá. Sonia, ¿y qué pensamiento se te viene o se te vino a la mente cuando te vas enterando de cómo ocurrió, verdad, de que él en medio de la lluvia con el raudal tenía que ir a buscar a este comandante? ¿Qué te generó todo eso, Sonia? No puede, no, no puede. Sonia, mira, queremos que vivas esta situación, que puedas expresarte, que llores lo que tengas que llorar, la angustia que tenés encima es terrible. Solo decirte desde acá mucha fuerza, un abrazo, un abrazo enorme y largo. Y bueno, a esperar, a esperar para que puedan cerrar realmente este círculo y poder concluir esta situación tan dolorosa. Sí, sí, ojalá que se encuentren ya. Eso es lo único que yo quiero, que se encuentren. ¿Se va el amor de tu vida, Sonia? Y hogar, que no. Ay, mi amor, lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho. Te dejamos tranquilita, te dejamos. Vamos a estar al lado de ustedes permanentemente con la información. Un abrazo, Sonia, enorme. Real, real, muchas gracias. Vamos al corte, vamos al corte.